Con la lana perdió una luna y fue una luna lanar Esa lana tenía un nido que fue en la luna un lunar Con un palo me fui al polo y fue un palo volar De mi palo creció un pelo que fue en el polo telar Con la lana envolvía el palo y fue un palo lunar Por hoy luna soñaron juntos desanudando el telar Gracias por ver el video